Las siguientes firmas comerciales auspician este programa. Automotores Gentili, CompuCentro Informática, El Rincón de la Marrón, Casa de Pesca, Electromecánica Lobito, Chapinmec, Taller de Chapa y Pintura. Hola, hola, ¿qué tal querida audiencia de Comaya? Una semana más junto a todos ustedes recorriendo este hermoso país. De vuelta aquí en el programa. Le quiero agradecer a los médicos del Hospital de Centenario que me han permitido venir a hacer este programa tan especial de aquí. Del Aeroclub de Allen. Pero antes le voy a dar la bienvenida a la señora Elizabeth Soble. Elizabeth, una vez más. Hola, teleaudiencia de Comaya. ¿Cómo están? Una vez más con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, gracias. La verdad que hoy venimos a hacer un programa especial y espectacular. Es espectacular. Un espectáculo realmente con el 51 aniversario del Aeroclub de Allen. Algo que hoy tenemos una fiesta para toda la audiencia de todo el país para mostrarle esto que es increíble. Y del Alto Valle. Y del Alto Valle también. Adelante, señor director, con las imágenes. No. Por favor, el Alto Valle también. Adelante, señor become Vincent. Sí, sí, sí. Esther, señor mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Poder volar en formación, estoy muy emocionado, muy contento por dentro, no puedo explicar lo que siento, mucha alegría, muy lindo, ustedes vieron lo que fue recién, así que estoy feliz y feliz por este festival, muy lindo. Gracias a toda la gente que de alguna manera nos da esta posibilidad de estar acá, así que... Gracias, Julito. Vamos a decirle a toda la gente, ¿de dónde han venido aeronaves? Han venido de Chile, han venido de Puan, han venido de Río Grande, han venido de Trelew, de Puerto Madryn, de General Albiar de Mendoza... ¿De todo el país? De muchos lados, sí, mucha gente, ya se fueron algunos porque se van los domingos de la tarde, pero aquí quedamos, agradecer a la gente de Roca también, que nos ha dado una gran mano. Bueno, Julio, ¿vamos a seguir disfrutando de esto? Sí, vamos. Sí, vamos. Pero con estas lágrimas de Julio, hacer un poco para mostrarle a todo el país, gracias Julio. Gracias. Gracias Julio, gracias por todo. Gracias. 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 Bueno, Pablo, la verdad que es un gusto que estés en nuestro programa Como Allá para todo el país. Pablo, vamos a contarle un poquitito a toda la audiencia, a ver qué nave trajiste hoy, en miniatura, pero esto es increíble. Bueno, sí, se trata de un Nexche 540, es un avión acrobático de carrera también, de la Red Bull. Es una avión escala, en este caso es 35%. Bueno. ¿Velocidad que levanta? Aproximada, bueno, sin viento, 230 km por hora, sí. Ah, linda, linda velocidad. Sí. A ver, vamos a contarle, ¿tú de dónde venís? Bueno, yo soy de Cipolletti. Cipolletti. Vuelo para el aeroclub de Neuquén, está ahí cerquita, y bueno, en esta oportunidad me han invitado para venir acá a este evento. Ahora, ¿tienen una agrupación formada? Claro, sí, sí, es un club privado, está en Neuquén, está cerca del aeropuerto, bueno, y se trata de un grupo de gente que... Ahora, si yo me quiero sumar a ustedes y quiero saber cómo se puede tener este hobby, ¿lo puedo hacer también con ustedes? Sí, sí, cualquiera se puede acercar y pedir asesoramiento. Bueno, te quiero agradecer entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡No! ¡Vámonos! Estamos con Antonio y Condino de Tandil Así que Antonio, la verdad es un gusto que estés en nuestro programa como allá para todo el país Bueno, 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 muchas gracias La verdad que muy contento, muy contento de la cantidad de gente que nos acompaña hoy Y la verdad que la estamos pasando bárbaro La verdad que un show increíble De acá abajo se veía algo insólito Bueno, le gustó, me alegro mucho La verdad que la pasamos muy lindo De arriba se ve muchísima gente, pero muchísima gente Y estamos muy contentos de estar acá nuevamente Ahora, ¿hace cuánto tiempo que te dedicás a esta actividad? Yo hace tres años que me dedico a esto Y Dino hace ya como unos cinco, seis A ver, Dino, ¿cómo fue la experiencia de haber comenzado con este tipo de actividad? Bueno, yo volaba de chiquito con mi viejo Hasta que un día fui a un festival en General Rodríguez y vi a hacer acrobacia Y de ahí dije, cuando sea piloto lo que quiero hacer es eso Y bueno, cuando terminé el curso de piloto arranqué, digamos, con el tema de la acrobacia Ahora, da un poquito de miedo al comienzo, ¿no? No, yo creo que al comienzo es al revés Te das menos miedo porque sos más inconsciente Pero, no, no, digamos, o sea Hay que hacerlo todo, digamos, con su debido respeto Ya que venís de tan lejos, de Tandil, ¿cómo llegaron con las aeronaves? ¿Llegaron ustedes hasta acá o las transportaron? No, las transportamos en un camión, cargamos, desarmamos y traemos en camión las tres aeronaves Y nosotros venimos en avión de línea el viernes, llegamos, armamos los aviones, probamos Y bueno, ya sábado, domingo volando acá, pasándola muy linda Pasándola muy linda No te imaginabas tanta gente, ¿no? No, la verdad que no O sea, ya es el quinto año que venimos Y cada vez más gente, cada vez más gente nos acompaña Y la verdad que es muy contento, muy contento Antes de irme, contame ¿Cómo se llama esta nave que tienen ustedes? ¿Qué nombre tiene? Esta aeronave es marca RANS Modelo, tenemos, estamos volando con dos modelos S10, que es este que se ve acá Y S9, que es el que está allá atrás Tiene motor, los tres aviones tienen motor de 100 caballos Y el representante de la marca y el que los arma Es el ingeniero que vuela con nosotros en la escuadrilla Comentame un poquito, ¿cómo es el tema de adentro de la parte de tablero? Bueno, el tablero es un tablero bien básico, bien básico Tenemos por el lado izquierdo todo lo que es instrumento de motor Temperaturas y presión del motor Y por el otro lado todo lo que es de vuelo Que tenemos velocímetro, altímetro Y un jetómetro que te marca la G que tirás en cada maniobra Y después nada más, bueno, te la palanca ahí, la radio, nada Ahora, ahora, el secreto del humo Todo el mundo me pregunta, ¿cómo hacen para tirar ese humo? A ver el secreto El humo es gasoil Es gasoil que se tira al escape y se quema en el escape Nada más Una bomba de auto y nada más Cargamos, en este tanque cargamos más o menos 36 litros de gasoil Que nos duran 15, 16 minutos Vaikén Hogar Mueblería, juguetería, rodados Créditos personales a sola firma Todas las tarjetas Vaikén Hogar Allen, Río Negro Ferretería Herrera Una familia con más de 50 años de trayectoria Herramientas Maquinarias Pinturas de interior y exterior Tomás Orel 86 Ashen En precio y calidad Fiambrería Davines Y con la mejor atención que nos caracteriza Fiambres de primera calidad Productos de almacén Tomás Orel 230 Ashen Hidro Ashen Materiales para la construcción Herramientas Grifería Perfiles Hierros Créditos personales Todas las tarjetas Brentana 73 Ashen Polipac Ashen Ventas de artículos por mayor y menor Polietileno Cotillón Librería Descartables Desde hace 16 años a la vanguardia en ventas Tomás Orel 112 Ashen Río Negro Ashen Maderas Tirantes Machimbres Aberturas Chapas fibroplásticas Todos los materiales para la construcción en seco marca Nauf Venta y colocación Belgrano 660 Ashen Río Negro Instituto de danzas Nefertiti Clases de danzas árabes Danzas clásicas Estiramiento y ritmo latino Clases de danzas Bollywood Vení Y descubrí El maravilloso mundo de la danza de la India